¡Aplausos! 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 ¡Venga! Yo te hago con el pulso de los malos de la nación De cinco horas estoy muriendo Y de un tiempo y cuando paso Me voy a escuchar y no me llaman Pero solo lo que tú me harías ver Mi pasos en te y no me llaman Se me lo pide en la vida Me voy a escuchar No me voy a escuchar y no me voy a escuchar Me voy a escuchar y no me voy a escuchar Una vez que te he dicho Me voy a escuchar y no me voy a escuchar Y ya no me voy a escuchar Me voy a escuchar y no me voy a escuchar ¡Aplausos! 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 sin todo mi no perdas a otra vez sin todo el que esté no tengo nada más que hacer y su casa no me ocurra con tu vida ¡Para, para, para! 5, 4, 3, 2, 1 Madre, es el canto Toda esta canción Canto esta canción A toda madre, madre, todo el oro del mundo Oh, no, 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 no puedo reponerme Que tu forma tan grande abrazarme Si sabías que no hay abrazarme